Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, bienvenido don Tomás Polanco y representantes de las arrendadoras que hicieron el favor de exponer este tema que hoy día estamos presentando y leyendo para su posterior dictaminación. Me permito exponer brevemente el contenido de la propuesta e iniciativa del decreto por el que adicionan los artículos 143 bis y 143 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Desde la perspectiva que nuestro Estado es un lugar en el que la actividad turística es predominante, generando una derrama económica vital en la sociedad. La actividad turística requiere condiciones de movilidad como un elemento fundamental para su adecuado funcionamiento, que además constituye un engranaje para el sector hotelero. En Quintana Roo, según el Inegi, existen 416 empresas que se dedican al arrendamiento de vehículos y el sector genera cerca de 10.000 empleos directos y 30.000 empleos indirectos. A esto último, habrá que sumar los centenares de empresas de arrendamientos no registradas que también generan miles de empleos directos o indirectos, cuyas cifras incrementan de manera considerable los datos estadísticos ya referidos. La lista de empleos con el arrendamiento de vehículos es amplia y abarca diversos sectores económicos. Por ejemplo, abogados, contadores, administradores, diseñadores gráficos, especialistas en publicidad, informáticos, choferes, mecánicos, electricistas, carroceros, albañiles, plomeros, lavadores de vehículos, veladores, seguridad privada, llanteros, entre muchas otras actividades. Asimismo, la compra masiva de insumos diversos. Un dato revelador no menor es que el 24% del arrendamiento vehicular en México se realiza en la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pero es nuestro Estado en el que se concentra la actividad arrendataria con el 19% consolidándose como líder nacional. Es decir, uno de cada cinco vehículos que se rentan en este país se rentan en Quintana Roo. Las conductas ilícitas a las que nos referimos consisten en la utilización por parte de delincuentes comunes y delincuencia organizada a los vehículos arrendados para llevar a cabo conductas delictivas cuyo espectro abarca una amplia gama de delitos. Por ejemplo, tráfico de indocumentados, trata de personas, tráfico de armas, delitos contra la salud, narcotráfico, robos, secuestros, homicidios, etc. La cifra negra registrada y proporcionada por los empleados, gerentes y propietarios son preocupantes en términos estadísticos, ya que sólo el último año más de 300 vehículos arrendados se han visto involucrados en hechos ilícitos, sólo en Quintana Roo. Cancún tiene el primer lugar en el delito de robo de vehículos, lo cual implica una pérdida de entre 100 y 120 millones de pesos. Esto último, sin tomar en cuenta los centenares de empresas de arrendamientos no registradas. Asimismo, cada vez es más frecuente que vehículos arrendados, son desmantelados y vendidos a terceros, entre otras conductas ilícitas. Se trata de una nueva modalidad delictiva, cada vez más intensa y frecuente, lo que provoca una creciente inseguridad pública. Este nuevo modelo criminal se debe, entre otros factores, precisamente a la facilidad y practicidad que les resulta a los criminales y delincuencia organizada. El rentar un vehículo a bajo costo y cuya inversión requerida es mínima, además del bajo riesgo que implica para ellos, desde una perspectiva punitiva al utilizarlos como instrumentos de delito en la Comisión de Diversas Conductas Ilícitas. Los delitos más recurrentes son el secuestro, el tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de droga, tráfico de armas, robos y homicidios. Para el colmo es que arrendadores han encontrado vehículos en Facebook ya en venta con documentos falsos, que esto es cada vez más común. Es un peligro para la sociedad que la delincuencia organizada utilice este manto de impunidad, ya que los arrendadores están impedidos en presentar la denuncia porque no está tipificado. La cifra negra es 300 carros el año pasado, solo en Quintana Roo. El escenario de impunidad total del que actualmente gozan los criminales y las bandas delictivas es provocado principalmente por la inexistencia de un marco jurídico o insuficiente, limitado e inapropiado, lo que ocasiona una situación desalentadora, pues es claro que las estrategias a las que pueden acceder los afectados prácticamente son inoperantes, lo que obliga a los particulares, a empresas, a realizar acciones no apoyadas por las autoridades. Debemos atender la exigencia de la ciudadanía en materia de seguridad pública y evitar la impunidad, lo cual se logrará con un marco normativo apropiado y pertinente que genere las condiciones que se pueda actuar por parte de las autoridades correspondientes ante las denuncias legítimas de todas y todos los afectados y que impacta de forma negativa a la inversión y al turismo, cuyo ramo económico es vital para nuestro Estado, por ser una entidad federativa con más visitantes de todo el país del mundo. Por ello, se propone adicionar al Código Penal para que se sancione como robo equiparado el uso de vehículos arrendados. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros. Y a nombre de los promoventes, espero que el Congreso pueda aprobar a la brevedad esta moción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.